Son tarjetas del programa Más Vida, que consisten en una tarjeta de alimento, que es esta, donde tiene de qué partido son, el nombre de la titular y fecha de vencimiento. Hoy se entregaron altas nuevas, alrededor de 27, 28 y renovaciones. ¿A quién irían destinadas estas tarjetas primordialmente? Y a todas aquellas personas, madres que tienen menores de 6 y mujeres embarazadas. ¿Y el sistema de la tarjeta cómo se lleva a cabo? ¿Es como una tarjeta de crédito más? Claro, en realidad cambia en el tema de que no podés extraer el dinero. Solamente vos vas, lo pasás por un postner y se debita. No podés extraer dinero. ¿Y ya se estuvieron realizando algunas entregas más, no, en el Partido de Mar Chiquita? Sí, sí, sí. Desde que comenzó el programa, en el 2006, ya llevamos casi 500 tarjetas entregadas en todas las localidades y siempre tratamos de ir con el personal del banco a cada localidad para que la gente no tenga que trasladarse. En este caso no se pudo porque no hay personal en el banco. ¿Y en el día de hoy cuántos se entregaron? Hoy, 76. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video